La gastronomía y la restauración en Santa Cruz representa aproximadamente un 10% de nuestra actividad económica y genera más de 6.000 empleos. Con esa importancia, un salón como Gastro Canarias para nuestra ciudad es un referente no solamente económico, sino un referente social. Estamos encantados de que se celebre una de las ferias más importantes de todo el Estado español en materia de gastronomía, otra vez en nuestra ciudad, en Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de estos tres días, Santa Cruz va a ser capital de la gastronomía y dentro de esa capital hay un club de productos, Degusta Santa Cruz. Ven y disfruta de nuestro espacio durante estos tres días. Más de 70 actividades, muchos profesionales, show cooking, diferentes charlas desde profesionales hacia alumnos, alumnos compartiendo sus experiencias sin duda, un caldo de cultivo para que mejore la gastronomía en la ciudad y siga convirtiéndose no solo en una actividad económica de primera magnitud, sino también una forma de recibir a quienes nos visitan a lo largo del año. Ven y Degusta Santa Cruz. Recuerda, desde hoy martes hasta el jueves, Gastro Canarias en Santa Cruz de Tenerife, aquí en el recinto ferial.